Soy el mejor en música y sonido Soy el perro, el que los pone a gozar en todas sus presentaciones ¡A montones! Julio Santander Villalobos, el perrito Con sus contactos en África, Bulgaria, Francia, Nueva York y Puerto Rico El único que tiene licencia para explotar éxitos ¡Oígase bien! ¡Éxito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el mejor en música y sonido Soy el perro, el que los pone a gozar en todas sus presentaciones ¡A montones! Julio Santander Villalobos, el perrito Con sus contactos en África, Bulgaria, Francia, Nueva York y Puerto Rico El único que tiene licencia para explotar éxitos ¡Oígase bien! ¡Éxito! ¡A montones! ¡Ingres편 de comercial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el mejor en música y sonido Soy el perro El que nos pone a gozar en todas sus presentaciones A montones La mina, la caldera de la música exclusiva El que tú, el que yo no podemos olvidar El perro, el que nos pone a gozar El perro, el que nos pone a gozar Soy el mejor en música y sonido Soy el perro El que nos pone a gozar en todas sus presentaciones A montones La mina, la caldera de la música exclusiva El que tú, el que yo no podemos olvidar El perro, el que nos pone a gozar El perro, el que nos pone a gozar Nuevo, nuevo, nuevo Nuevecito y exclusivo del perro Repítelo, nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Nuevecito y exclusivo del perro Repítelo Nuevo, nuevo Nuevecito Nuevo, nuevo Nuevecito y exclusivo del perro Repítelo Nuevo, nuevo Nuevecito Nuevecito y exclusivo del perro Repítelo Repítelo Nuevo 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 Nuevecito y exclusivo del perro Repítelo Nuevo Nuevo Nuevecito Nuevo Nuevo Nuevecito y exclusivo del perro Repítelo Nuevo 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 Nuevecito y exclusivo del perro Nuevo 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 Nuevecito y exclusivo del perro Repítelo Nuevo Nuevo Nuevecito Juan Cuello, director del programa Cita con la Salsa de RCN Felicita al perro como el campeón de los pecos pesados Yo soy el perro de Cartagena El picot que se hace respetar delante de los demás Donde vaya, donde me pongan Y con orgullo me dicen ¡El destructor! Yo soy el perro de Cartagena El picot que se hace respetar ¡Por! ¡Fu! 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 ¡Gracias por ver! El director del programa Cita con la Salsa de RCN felicita al perro como el campeón de los pesos pesados. Yo soy el perro de Cartagena, el picot que se hace respetar delante de los demás. Donde vaya, donde me pongan y con orgullo me dicen ¡El Destructor! ¡Gracias por ver! Yo soy el perro de Cartagena, el picot que se hace respetar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!